3 no..... ¡Dame el coche de reventar! ¡Me lo he cargado! Hay gente contigo, ¿no? ¡Mierdado, la compañera! Hay uno o dos ¡Dos, tres, dos, dos! ¡Pero una está muerta! ¡Juani, mátala! ¡Ah, yo qué sé! ¡No, nada! ¡Venga, Juani! ¡Ya está! ¡Ya la he revivido! ¡Ya la he revivido! ¡Gracias, eh! ¡Gracias! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Se van para arriba! ¡Se han ido para arriba! ¡Juani, ten cuidado! ¿Cuántos segundos me quedan? ¡Diez!